Yo voy a ser bastante concreto, no voy a mencionar mucho lo que el BID hace sobre este tema, ya lo venimos haciendo y lo tenemos incorporado, pero creo que hay dos temas que planteó la Ministra Kirchner que pueden ser muy importantes para su reflexión. El primero que es indiscutible la importancia estratégica de la responsabilidad social en el desarrollo y por eso es que el banco y otras organizaciones internacionales lo tienen incorporado dentro de sus mecanismos. Y lo otro que planteó la Ministra fue cómo hacer más efectiva la responsabilidad social para nuestra sociedad y creo que ahí está el tema. Y yo no quiero reflexionar mucho más sobre algunos conceptos de responsabilidad social empresarial sino más bien sobre algo que el banco hace y que lo hace con los países y que son los proyectos. ¿Cuán efectivos somos al preparar proyectos, al supervisar proyectos, al ejecutar proyectos, al evaluar proyectos? En el sentido de que el tema de responsabilidad social empresarial esté incorporado. Y esa reflexión y es el tema que yo planteo, se trate un poco más profundamente, tiene que ver mucho con el tema de capacidades. Tenemos las capacidades necesarias a nivel de los países o a nivel incluso de los organismos financieros internacionales para tratar este tema y para asegurarnos además de que el tema esté bien planteado en cada una de las etapas del ciclo de proyecto. Por ejemplo, un proyecto se prepara, vamos a decir un proyecto de salud, y el proyecto de salud se prepara entre un equipo que es conformado por el gobierno, que normalmente son funcionarios del Ministerio de Salud, funcionarios del Ministerio de Economía, funcionarios de jefatura en este caso, en el caso de Argentina, pero también por un equipo de proyecto del BID. Tenemos las capacidades necesarias instaladas a nivel de los equipos de país y del banco para incorporar este tema. Después pasamos a la etapa de ejecución, y pasamos a la etapa de ejecución cuando el proyecto ya está aprobado. Pero ¿dónde se aprueba el proyecto? ¿En qué instancia de nuestra organización se aprueba el proyecto? Se aprueba en el directorio del banco, en el caso del BID. Tenemos incorporada la capacidad de responsabilidad social empresarial en las decisiones que se toman en el directorio de nuestras instituciones, y en los directorios están representados todos nuestros países. Hay un representante por cada uno de nuestros países en el directorio del banco. Después de aprobado el proyecto, y yo les estoy hablando de cosas muy concretas, se empieza a ejecutar el mismo. Y se empieza la ejecución en donde decimos, bueno, ya tenemos el proyecto aprobado, el proyecto se va a ejecutar en cinco años, muchas veces no se ejecuta en cinco años, sino en un poco más. Hay algunos que dicen que así es la curva de ese tipo de proyectos. Bueno, y lo que le preguntamos nosotros es, ¿y por qué no pensaste en que la curva era así cuando preparaste el proyecto? Entonces, se empieza a preparar el proyecto y nos damos cuenta de que el tema que probablemente está incorporado en la etapa de preparación del proyecto y que incluso se aprobó así, no se ejecuta o no se implementa como debe ser. ¿Y por qué? Nuevamente, porque no tenemos la capacidad instalada tanto en los equipos que ejecutan el proyecto como probablemente en los equipos que supervisan el mismo. Y después tenemos la etapa de evaluación, porque todos queremos tener lecciones aprendidas. Hace tiempo que se impuso la moda esta de las lecciones aprendidas, pero también con bastante objetividad la evaluación de los proyectos. ¿Cuán bien estamos ejecutando los proyectos? ¿Estamos consiguiendo los resultados? Yo incorporaría otra pregunta más ahí. ¿Estamos siendo efectivos en el tema de responsabilidad social en cada uno de nuestros proyectos? Y entonces ahí nos preguntamos y reflexionamos o podemos reflexionar a partir de lo que decía un personaje, que no recuerdo su nombre, y que decía que la calidad no solamente se verifica, sino la calidad se construye en cada una de las etapas. ¿Lo estamos haciendo así? Es lo que quería plantearles y muchísimas gracias nuevamente por la invitación.